y qué tal que basta no da rabia la gente de salud así a mí me da una rebea tremenda un saludo de ir pelo cantor bienvenidos a rox legacy vamos a seguir haciendo el ridículo entre otras cosas porque sólo nos dejan elegir entre tres archimagos lo cual que dijo día pero no me gusta porque yo y los archimagos no somos compatibles 303 monedas no nos sirven para nada sólo para entrar nos quedan 31 vamos a ver si somos capaces de durar un minuto un minuto un segundo segundo el crono el cronómetro el cronómetro y whatsapp una foto foto de esta chorra de los que ya ni me las descargo a ver cronómetro vamos a ver si somos capaces de aguantar un minuto con vida con lady teresa cuarta a la archimaga así que tiempo vamos al lío a ver yo lo voy a intentar es no voy a hacer trampas para darme la razón a mí mismo de hecho voy a intentar llegar lo más lejos posible pero pues tengo mis dudas tengo mis dudas de que seamos capaces de durar más de un minuto de momento llevamos 26 segundos 26 segundos no está mal para ser una archimaga le voy a dar a la pausa porque porque vamos a leer la entrada del diario número 9 la puerta del trono estaba abierta y olía mal ha intentado empujarla pero me quedaba atrapado dentro la cadena no funciona esto es un infierno dios mío por favor encima no hay papel bueno seguimos reiniciamos el tiempo 38 segundos con la archimaga encima es que el hechizo que tiene que no me gusta no me gusta un minuto amigos hemos aguantado un minuto un minuto con vida sí señor mal pareció ver un cofre allí efectivamente bien y en pues miramos al final no lo está haciendo nada más que me carga a todos los enemigos claro claro ahora voy para un minuto 25 segundos aguantado 25 segundos más de lo que había pronosticado lady teresa cuarta que ha sido derrotada por un plinky lo cual todavía es más triste así que a ver vamos a ver no hemos conseguido una miseria la verdad de este segundo rey bárbaro es que tiene muy mala leche en una mala leche que no veas 405 monedas que no sirven para nada queridos amigos y vamos al lío y oye le pide algo esto de poner el crono vamos a vamos a ver pongo en marcha el crono y a ver cuánto dura este personaje aquí dentro del castillo dando mamporros a un las las Venga, venga Venga, venga, venga Vámonos, vámonos En serio O sea, 40 segundos 40 segundos ha durado Se ha cargado Dos ojos y un bicho Dos ojos y un bicho Yo os lo doy en serio O sea, estoy yendo muy mal esto, eh No avanzo, no avanzo Estoy estancado 195 monedas, pero ¿dónde vamos con esa miseria De recompensas? Es que no podemos mejorar De ninguna de las formas Bueno, ahora vamos con un personaje un poco más power Que tiene ahí 383 de vida Vamos a iniciar el cronómetro A ver cuánto dura dentro el castillo Muy bien, cero monedas Así de entrar, cero monedas Madre mía, o sea Nos metió En un sitio En un sitio muy Muy, muy Desagradable La verdad Vamos a probar aquí Aquí, fijo que hay cofre Fijo que hay cofre Pues no hay cofre Au Pues nada Aquí haciendo el palur de un rato Uy Ya que estamos aquí Los emblemas de la puerta del castillo Son una pista Si fuera un sueño Sería un truño Y si Al menos que se paras como tal Pero El primero debe descansar ¿Vale? Se ha quedado más o menos claro Hacemos una internada Lo intentamos ¿O qué? Al menos que no se diga Al menos que no se diga O sea, no se mueren Vale Encima voy Y me empotro ya ahí Me empotro ya ahí 22 de vida 383 monedas 416 monedas Cuidado con el ciruelo Cuidado con el ciruelo No estamos No sé si es que no estamos preparados Dos minutos cuarenta Aguantado aquí El colegui Pero de nuevo estamos Con una recompensa demasiado escasa Si es que no No estamos sabiendo manejar los tiempos ¿Eh? Estarán me recordaba a mí mismo A un político aquí hablando No estamos sabiendo manejar los tiempos Esto hay que Hay que cambiarlo Esta forma de proceder Bueno, vamos a ver Mira, este es el hijo del que acaba de participar Sería gracioso Sería gracioso Vamos a ir con él 427 monedas Que nos comemos con Papas Bueno, a ver si somos capaces De una santa vez De una santa vez De hacer algo mínimamente decente Pongo el crono en marcha A ver cuánto aguanta el hijo De Harvan Harvan primero Se ve en blanco y negro Es una obviedad O sea, no sé por qué lo comento Porque ya lo estáis viendo A no ser Que seáis ciegos Que todos no lo veríais Tendríais que fiar de mi palabra Y acabamos de coger Un hacha Que va a ser nuestra nueva arma mágica Hemos recuperado vida Y maná Que me carga A todos los enemigos Vale Madre mía Pero es que esos bolones Esos bolones No son ni medio normales Esos bolones Que nos están ahí Mandando Esos bolones Son Son De UEFA Champions League A ver si me entiendes Pues mira Creo que lo hemos conseguido Efectivamente Y ahí está Una capa Una runa Hemos encontrado Una runa Vamos a ver Moneditas Moneditas Por favor Yo quiero moneditas Ay buena Moneditas Bueno Pues eso ha sido todo Pues Muy bien Mira un cofre Un cofre Fíjate tú Que bien Fíjate tú Un pollito Un poquito de magia Aquí nos metemos En una zona Que no Que no Que no estamos Preparados Creo yo Epa Que me carga A todos los enemigos Vale Empezamos Con estas Peticiones Medio absurdas Vale Como quieres Que me cargue A esos enemigos Exactamente No puedo No llego No puedo Pues nada Venga Vámonos Vámonos A otro lugar A ver si nos hacen Un poquito Más de caso Dios mío 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 La madre que me trajo Aunque por cierto La quiero Mucho Nada Dos minutos Treinta y ocho Aguantado El hijo Y no me he fijado No me he fijado Cuanto hemos pillado La verdad es que esta La cosa Pues nada Siento repetirme Pero es que estoy Me siento estancado Amigos Es que no No hacemos nada Vamos a ir con el bárbaro Ah bueno Oye 925 monedas No está mal No está mal Vamos a ver En qué las empleamos Me pica la oreja Comentario que me podría haber ahorrado También Pero bueno De paso Pues sabéis un poquito más Mi condición En este instante Vamos a gastarlas aquí En esto En hacer un poquito más de fuerza En los golpes Vamos allá Con el rey bárbaro 383 puntos de vida Joder Muchas veces Parezco De estos holandeses Que cambian el sexo De las cosas Y no me refiero A cirujanos plásticos Que a veces digo 783 puntos de vida Y en cambio Otra vez les digo Digo 400 monedas No sé por qué lo hago eso Tengo ahí un rollo raro Disculpad Estaba tomando un traguito Para tomar fuerzas De cara a Lo que nos viene Encima Vamos a ver Vamos a poner el crono Y lo ponemos Ya Vamos a ver Cuanto aguanta Este colega Aquí dentro El rey bárbaro Este va a ser el bueno Ya lo veréis Este Este va a ser El 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 bueno El bueno El bueno El bueno El bueno Este va a ser El que se va a cargar Al boss Al boss Final De la primera parte Del castillo Lo estoy oliendo Lo estoy viendo Venir Bueno Bueno De momento 313 moneditas Que nos hemos sacado Así ya De tirona Así de entrada Vale Venga Ya ven aquí Por fin descubrí Para qué servían Estos cuadros Con información My first Quantum Translocator Espera Voy a parar el crono My first Quantum Translocator Developed Time Developed 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 Joder Development Time O mes Salió En 2010 13 de octubre Fue su primer Quantum Translocator Que vino Cuando Nuestra compañía Estaba en un punto Lowest Después de Tres Juegos Fallidos Mentalizamos Para sacar Eso Y decidimos Hacer Este Tiny Flash Game Para Geeks Absolutamente Sin ninguna Expectación Durante el desarrollo Y era más algo Que lo hacíamos Por diversión Diversión Que por otra cosa No hace falta decir Que No sé Cuanto Y Entonces Mucha gente Creía que el juego Estaba inspirado En Portal Pero Pero Sus Similitudes Eran Pura Coincidencia El juego Actualmente Spaneado Por Leaves Of Legends Leaves Of Legends Portal En la historia Del juego We were pretty proud Of the game Pues muy bien Felicidades Chicos Reiniciamos El crono Seguimos Paso de Paso de La llamada Joder Cuantos ciruelos Es que no puedo No puedo Atender una llamada Mientras estoy huyendo De tantos ciruelos A ver si me entendéis O sea No se puede Pero esto Esto es Una locura O sea Que si Dios mío O sea Por Dios Pesadilla Cirulesca Joder Macho O sea Espero que haya Una buena recompensa Ah Que tenía que llegar Sin luchar Vale Ya también Podría haberlo Leído antes ¿No? Digo yo O sea Acabo de hacer El idiota De una forma Dicho sea De paso habitual Habitual en mí Pero bueno En fin Bueno Nada O sea Aquí me parece Que ni boss Final Ni boss Inicial Ni leches Es la sensación Que tengo Porque ya estamos Pues Fijaros 104 de vida 116 de vida Un pollo Y un cofre Bueno Y al menos Hemos sacado Ya de entrada Ya tenemos un pico Para poder Emplear en algo Lo cual No está nada malo Joder El ojo ese No veas Había puesto ahí Maybelline Había puesto Maybelline A ver Aquí Pasamos a un rollito Que no me mola Nada Así que Así que Así que Así que Vamos a Movilizarnos No Nos quedamos aquí Y bajamos Simplemente En búsqueda De un nuevo Rincón Donde Luchar Donde Impartir Justicia Que no me haga daño Vale Ya empezamos Con los rollos Estos raros Que no me haga daño Vale Uf Pues Casi me hago daño Au Me ha hecho daño Oh Que pena Llegar aquí A este rincón Tan tocados Porque me atrevería A entrar a luchar Contra el boss Pero es que 128 de vida No Vale Muy bien Muy bien Mira lo que hay aquí Mira tú Bueno Y aquí también Bueno 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 Pues a ver Que nos queda Bueno Es que alguna salita más Parece a mi Que alguna salita más Efectivamente Aquí la tenemos Venga 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 A ver Bueno 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 Otro diario Otro diario Con esas Interesantísimas Explicaciones Este bosque No sé No sé cuánto Todavía no he escuchado Ningún ruido De oso En la eternidad El oso Es más hermoso Pero una nota En un lado Dice Cuidado con las Lavativas Bueno Ya lo sabéis Amigos Cuidado con las Lavativas Bueno Pues hemos explorado Si no me confundo Todo el mapa Ya Todo el mapa De lo que es el castillo Ahora la cuestión sería Atreverse a entrar En otra zona A ver Hemos explorado Todo el castillo Efectivamente Tenemos que atrevernos A entrar En otra zona O ir O ir Contra el boss Final Con 220 De vida ¿Qué hago? ¿Me atrevo? Ok Ok La verdad es que me gustaría Entrar con más vida Pero bueno Vamos a intentarlo Allá vamos Siempre le ataco De derecha Voy a atacarle De izquierda Esta vez Muy poco daño Muy poco daño Estamos haciendo Muy poquito daño Y ha sido Totalmente Desastroso O sea Sería la palabra Que mejor lo definiría Siete minutacos y picos Ha tirado el tío Ahí dentro Lo cual está muy bien Y vamos a hacer La última incursión Venga Sir Scorpio El Shinobi Sir Skanky Tercero el minero O Sir Lancelot Atención que tenemos A Sir Lancelot El minero Pero Estoy por ir Con el Shinobi Estoy por ir Con el Shinobi Y a ver si nos llega 1600 Para upgradear Precisamente Al Shinobi Nos llega Si Nos llega Si Pero nos quedaríamos Con Con unas monedas Un poquito Justitas Tronco Así que no sé Si emplearlas En En dos Historias En vez de en una O sea Me estoy explicando fatal Pero creo que me entendéis Por donde voy ¿Qué narices? Vamos a upgradear El Shinobi A ver Que nos aparece aquí Armor up Y down strike Up Poco practice Room Benefits Deal more damage With consecutive Down strikes Y esto es para Subir La armadura Que está Muy bien Y solo son 565 monedas La primera Claro Oye pues Pues ojito al tema Ojito al tema Vamos a ir con el loco este Para adentro Recién un gradeado El Shinobi Y a ver Que tal lo hace Espera 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 Voy a poner el Crono en marcha Quiero saber Cuanto rato Aguanta adentro Toma 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 Madre mía Que velocidad Que 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 Aínco Epa Que me da con el Tiruelo O sea Desapareció El del Tiruelo Impresionante De nada como Volver a entrar A un sitio Para que desaparezca Lo que no te gusta A ver Madre mía El Shinobi El Shinobi Que ritmo lleva Es Bruce Lee Con capa Au Nos estamos pillando Por todos los lados O sea Que si Dios mío Eso que cojones es Ese bicho No lo había visto Yo nunca Encima es Como Falso O sea Que si Que solo Lo ve El loco Este Madre mía Estamos pillando Por todos los lados ¿Eh? Hemos pillado Por todos los lados Fadal Incursión Malísima Desastre Total Generalizado En mi cabeza Un minuto Y cuarto Aguantado El colega Ahí dentro Y es que Bueno Ya lo dice El dicho ¿Eh? Lo que mal Empieza Mal acaba Así que Gente Un saludo Prácticamente A todos Sed muy felices Y No comáis perdices Que es un poco Asqueroso ¿Eh? Es un poco Asqueroso Lo que no Es un poco No comadá Sube